Un año más y ya van 22, se celebró la Vuelta al Mar Menor Andando... ...en la que participaron el pasado fin de semana 71 senderistas. Se trata de un evento no competitivo, de carácter familiar e inclusivo... ...que se ha convertido por méritos propios... ...en una de las citas más queridas del calendario deportivo municipal. Como es tradicional, la prueba se estructuró en dos etapas... ...donde el grupo siempre fue asistido... ...por diferentes servicios de apoyo y habituallamiento. En la primera jornada, la del sábado... ...la comitiva de valientes recorrió los 44 kilómetros... ...que separan la explanada Bar Nuevo de Santiago de la Ribera... ...del pabellón deportivo en la manga del Mar Menor... ...donde en la tarde-noche, los deportistas de diferentes edades... ...recuperaron fuerzas con la barbacoa tipo mandanga... ...compartieron anécdotas y experiencias de la larga jornada a pie... ...y pernoctaron en una de las playas más espectaculares del municipio. Al día siguiente, el grupo se puso en marcha desde bien temprano... ...para vencer los otros 22 kilómetros... ...que separan la manga del punto de partida en la ribera... ...completando así la vuelta a la laguna. Ya en la escultura del peregrino y sin ningún tipo de incidencia destacable... ...no faltó el título de aventurero y la tradicional foto de familia... ...con el concejal de deportes Sergio Martínez. El evento lo organizaron los clubes de Waterpolo San Javier y Chotacabras... ...además de la Asociación AIDEMAR... ...con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier.